Vamos a leer la noticia actualizada de hoy, como siempre, ya sabéis, en Sporting 1905. Cali, objetivo del Sporting, no entrena con Boca Juniors y quiere irse. El capitán tiene un conflicto con su club. Calizquierdo no se entrenó con Boca Juniors por unas molestias en el tobillo, según su parte médico, aunque en el trasfondo se encuentra su conflicto con los gestores y su probable salida, que en Argentina se da por inminente, según ha podido saber Sporting 1905. Esto oye lo que hablamos ayer, el audio que os puse aquí, de Brashan, que os lo voy a volver a poner ahora en cuanto leamos esto, para que los que no tuvisteis ayer lo escuchemos. Como capitán y hombre de jerarquía en el vestuario, Cali negoció una prima por si lograban eliminar al Corinthians. Perdieron en penaltis. En los octavos de final de la Libertadores, y a raíz de esas conversaciones, la directiva le sacó del once en un partido relevante en el fútbol argentino como el duelo contra San Lorenzo, en el que Ibarra se estrenaba como técnico interino en lugar de Sebastián Bataglia, otra consecuencia del torneo internacional. Orlegui, siempre atento al mercado, como ya ocurrió con Juan Otero, que rechazó salir de la América al Necaxa, suponiendo un problema para el club que le cedió al Sporting, está dispuesto a ofrecerle una salida al ser uno de sus hombres de confianza. Cali fue capitán de Santos Laguna, cuya afición la adora, y lo vendió a Boca por más de 5 millones de euros años atrás. Uno de los clubes interesados en el defensa es el Lanús, que lo formó en su cantera. Allí juega su hijo, pero Boca prefiere venderlo al extranjero, ya que allí sí recibirá un permiso de la Federación Argentina para hacer un fichaje más antes de que comience agosto. En ese sentido, Cali sabe que Orlegui es un conglomerado serio y le ofrecería la oportunidad de dar el salto a Europa en el tramo final de su carrera, ya que cumplirá 34 años a finales del 22, una experiencia que le motiva. A su vez, Atlas y el citado Santos se mantienen atentos a una oportunidad de mercado, si bien es cierto que el presidente de los Laguneros reconocía que su nombre no se encontraba en la planificación de fichajes de la temporada ya comenzada. No obstante, el escenario podría cambiar. El diestro tiene contrato hasta diciembre del 22, o sea, queda ahí nada, y su escuadra desea recibir un traspaso, aunque son conscientes de que su situación se encuentra enquistada y no están en disposición de realizar grandes exigencias. Bueno, ahora os pongo el audio que me mandaron ayer desde Argentina, que lo volváis a escuchar, los que no lo escuchasteis ayer, ¿de acuerdo? La realidad es que sí, se está hablando hace ya varios días que el Cali hay muchas opciones de que se vaya porque está habiendo mucho quilombo entre los jugadores y la dirigencia, el consejo de fútbol, Riquelme, entonces lo más probable es que se vaya. Y si se va, ojalá que se vaya para allá. La realidad es que tiene 33 años, o sea, todavía le queda nafta de sobra. Y bueno, Betico lo digo, le podrá decir, para mí es de lo mejor que tiene Boca hoy en día. Es el capitán, por eso también es el que más metido en el quilombo está, y tienen razón los jugadores, la realidad es esa. Yo lo amo a Riquelme, pero se está equivocando feo en muchas cosas, y en gran parte por culpa de esto del consejo de fútbol, eso la verdad que es una mierda. Entonces, nada, yo creo que ojalá, o sea, yo creo que se va a ir, lamentablemente, pero si se va, espero que sea el Sporting, ojalá, porque se llevan un muy buen central, y las otras ofertas que tenía hasta ahora, que todavía no es que dijo me voy ni nada, o sea, ya lo tantearon de Brasil y de México. Entonces, ojalá, ojalá que vaya para allá. Eso ya lo que nos dijo el buen U de Berashan, que pues ya aficionado, seguidor acérrimo de Boca. Ahora hay que ver si el límite es salarial, si sí, si no, si llega, si no llega, si hay que pagar traspaso, si no. Lo que está claro ya que el Sporting fichó a cuatro y tiene que sacar jugadores. Cala izquierda, vamos a verlo. ¡Bum! ¡Codazo! ¡Bum! ¡Amarilla! ¡Bum! ¡Concha tu madre! ¡Bum! ¡Bum! ¡Nos gusta! Y sacó la roja. A ver, más. ¡Bum! ¡Bum! Este no fue, no fue, esto no fue para nada, no fue para tanto. No fue para tanto, joder. No fue para tanto, capitán de Boca, sí, sí. Pero el golpe en la cara existe. A ver. A ver. Buena ahí. Ahí sí, ahí sí que dejo el codo. Ahí sí que dejo el codo arriba, macho. Mira. ¡Dios! Dale, Cali. A ver. No, llevo el balón de cabeza. ¿Qué? Balón. Balón. Va mirando balón. Va mirando balón, tío. Va mirando balón. ¿Qué? El chileno que jugaba en central va a sufrir un golpe de Cali Izquierdoz, que ayer en un momento era la vez contra insaborable. No vi nada. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Joder, si el otro está ahí agachado, ¿qué quiere? Venga, hombre, nada. Nada. Un poco de sangre, nada. Invent. Stop inventing. Stop inventing. Bien ahí. Lleva balón. Pero si lleva balón. Lleva balón, árbitro. Lleva balón, árbitro. Va mirando balón y lleva el balón. ¿Qué quieres? No sé, tío. No me parece. Yo creo que... No sé, ¿eh? No sé. Yo para mí... A ver. Que está concentrado para jugar con Platense hoy. ¡Hostia! 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 La virgen, vaya hostia, ¿no? Este lujo jodió, ¿eh? Totalmente roto. ¡Fuuuum! 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 Vaya hostia, va con todo, ¿eh? ¡Fuuum! 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 Dorsal 24, casi dorsal 23, ¿eh? Cuidao. Bonus track. A un compañero. ¿A un compañero? En un independiente oca, justamente. A ver. ¡Fuuum! ¡Fuuum! A volar el portero. ¿Tuviste que se quejara el portero? Bueno, ahí quedóse un poco, sí. A ver qué hostia. ¡Fuuum! Nada, necesitamos este tío. Necesitamos este tío en el Sporting, ¿eh? Joder, tíos. Tampoco... Sabes. La mitad fueron... Fueron en plan... Fair play. Chau, ya, ¿eh?